Comidas y bebidas típicas de nuestra Honduras Las comidas y bebidas hondureñas son una delicia para su paladar. La gastronomía hondureña es bastante variada ya que contiene elementos prehispánicos, españoles, criollos y en alguna medida africanos, como es típico en toda la costa atlántica centroamericana. En general, la comida típica de Honduras está basada en tortillas, frijoles, arroz, productos lácteos como ser quesos y mantequillas de la zona, verduras o legumbres y frutas. Las carnes, aves y pescados son parte de la alimentación pero no son indispensables. Existen diferentes platos que se preparan de acuerdo a los días festivos. En algunos días de la Semana Santa se preparan sopas de pescado seco. También se preparan dulces a manera que estos sean conservados y puedan comerse. Nuestra gastronomía hondureña en la zona norte de Honduras. En la costa septentrional de Honduras existe también la comida misquita y la comida criolla. En lugar de tortillas se comen plátanos cocidos ya sean verdes o maduros. También machuca que está compuesto de plátano verde machucado con coco y muchos otros ingredientes. O también se come el casabe, el pan delgado a base de yuca elaborado en plantas garífunas. Durante la era de las bananeras, estas compañías estadounidenses introdujeron costumbres nuevas en la alimentación en la zona. Así se produjo el reemplazo de la harina de maíz por harina de trigo en la mayoría de las preparaciones locales. Uno de los resultados imprevistos ha sido el surgimiento de la comida más típica y más preferida en la costa norte de Honduras, las baleadas. Otro alimento exquisito y según la creencia popular es el levantamuertos. Es el consomé de garrobo. El garrobo es un rectil similar a la iguana que mide unos 50 centímetros de largo. Nuestra gastronomía hondureña en la zona central de Honduras. En la zona central se puede comer una combinación entre la comida de la zona norte, como pescado frito o pollo, carnes de res o cerdo acompañados con arroz y ensalada o verduras, sopas de mondongo, frijoles, tapado o mariscos. Aunque en lugar de preferir el plátano o machuca, se comen las tortillas. También se pueden consumir pupusas. Y la comida de la zona sur, como la sopa marinera, sopa de gallina, rosquillas, tustacas, quesadillas de maíz. También es común la preparación de naca tamales, tamales de elote y montucas, entre muchas más. Nuestra gastronomía hondureña en la zona sur de Honduras. El maíz es parte de la gastronomía hondureña tradicional. En la zona sur de Honduras hay muchas zonas productoras de camarón. Además se cultiva fruta como melones, sandías, piñas, el mango y se produce caña para la producción de azúcar. Desarrollándose la pesca artesanal. Además es una zona ganadera, por ello es productora de lácteos de todo tipo y de carnes de res y de cerdo. La gastronomía en la zona sur es muy variada, encontrando asados y pupusas. Un plato típico en el sur de Honduras es la sopa marinera hecha con pescado, jaiba y camarones. Hace algunos años se creó la sopa levantamuertos, que contiene además de todo lo que trae la sopa marinera, huevos de tortuga y camarón jumbo. Otro plato típico es la sopa de gallina casera, también carne de res asada en pinchos en las brasas, entre muchas comidas más. Así, en cualquier parte de nuestra tierra, ustedes podrán disfrutar de los deliciosos platillos preparados por las manos de nuestras mujeres hondureñas. Si te gusta el buen sabor, la creatividad y un toquecito de amor, ¿por qué no vienes a Honduras? Luisa George para 100% Catracho. Luisa George para 100% Catracho.